Hola Civil, mi nombre es Karen García y mi nombre es Jaime Pérez y juntos estamos aspirando para representarlos ante el Consejo de Programa de Ingeniería Civil. Nos destacamos por el liderazgo en actividades académicas y culturales. Entre nuestras propuestas están, en primer lugar, fortalecer los semilleros de investigación, gestionar proyectos de visitas en obras, generar espacios de esparcimiento, gestión de licencias de softwares. Todo esto con el fin de lograr la acreditación de nuestro programa. Y recuerda, este 25 de octubre votar 03 Civil Más Unido. La vía hacia el éxito. La vía hacia el éxito.